Finalizada la primera fase del curso, en la que nos hemos centrado en la creación y consolidación de nuestro entorno personal de aprendizaje, comenzamos la segunda parte, en la que vamos a poner en práctica nuestro PLE a través de un reto que te propondremos en esta unidad y que será el núcleo principal de tu trabajo hasta el final del curso. Una vez finalizada esta semana, esperamos que hayas elegido un tema para desarrollar el reto que te vamos a proponer en esta unidad. Que tengas un perfil en Google Plus asociado a tu cuenta de Gmail y que te hayas incorporado o incluso hayas creado una comunidad virtual en Google Plus para llevar a cabo el reto en colaboración con otros compañeros y compañeras del curso. Para ello te proponemos una serie de tareas básicas que te ayudarán a ir avanzando en el trabajo de esta semana. En primer lugar debes habilitar tu perfil en Google Plus. Google Plus es la red social de Google y podemos acceder a ella con el mismo usuario de nuestro correo de Gmail. Una vez allí debes personalizar tu perfil añadiendo toda aquella información que consideres adecuada pensando que vamos a darle a este perfil un uso profesional durante el curso. Llega el momento de conocer el reto, una actividad de aprendizaje colaborativo en la que junto a tus compañeros y compañeras de comunidad tendrás que resolver el problema o caso que te proponemos a continuación. El pequeño país centroeuropeo de Afania aparece de forma reiterada en los últimos puestos de diferentes estudios internacionales sobre educación y rendimiento escolar. Por otra parte el sector productivo viene demandando desde hace algún tiempo una mejor capacitación en el uso de las tecnologías desde los niveles más básicos. El gobierno de Afania ha decidido iniciar un programa de mejora del sistema educativo haciendo una fuerte inversión tanto en tecnologías para el aula como en capacitación del profesorado en nuevas estrategias educativas orientadas tanto a la mejora de la competencia digital del alumnado como a la del profesorado y a la evolución del modelo metodológico de los centros educativos de Afania. Este programa busca llevar al aula una estrategia determinada a partir de un prototipo que será evaluado en la práctica y que podrá ser mejorado en sucesivas iteraciones. El gobierno de Afania, que conoce de tu interés y capacidad en el desarrollo de estrategias innovadoras, se ha puesto en contacto contigo para que formes parte de una de las muchas comunidades que van a participar en el diseño de las soluciones a implementar en el aula. El periodo para desarrollar el primer prototipo que se llevará a las aulas es de un mes. A partir del mismo se espera un documento que recoja vuestro proceso de investigación y la solución propuesta en forma de prototipo. Te proponemos distintos temas desde los que abordar este reto, todos relacionados con las ideas que hay trae el concepto de PLE, esto es, nuevos enfoques de enseñanza y aprendizaje, haciendo un uso intensivo de las tecnologías y del aprendizaje en red y marcados por la gestión autónoma del aprendizaje. Temas como el mobile learning, recursos educativos abiertos, gamificación o videojuegos, redes sociales en el aula, flip of learning, storytelling, currículo y aprendizaje informal, uso del video en el aula de secundaria, play y desarrollo de la competencia digital en primaria, etc. Estos son algunos de los temas desde los que podrías abordar el problema planteado, pero estamos abiertos a cualquier sugerencia por tu parte. Una vez elegido el tema, puedes o bien sumarte a alguna comunidad de Google Plus que se haya creado en torno al mismo, o bien si no encuentras ninguna puedes abrir tu propia comunidad. Recuerda que debe ser una comunidad abierta para integrar en el mayor número de voces posibles, da igual si son alumnos activos del curso, simplemente docentes interesados en trabajar y aprender con otros. Cuantas más ideas y aportaciones, más discusión y reflexión. Si has creado tu propia comunidad, asegúrate que los demás compañeros y compañeras saben de su existencia. Para ello puedes darle difusión por Twitter, usando siempre el hashtag del curso. Puedes añadir un marcador al grupo de Digo, añadiendo las etiquetas Proyecto, Comunidad y la temática del mismo. Y también puedes usar el formulario que te ofrecemos para hacernos llegar la información de tu comunidad. Así nosotros también podremos darle difusión desde los canales oficiales del curso. Si no has creado una comunidad, sino que te has sumado alguna ya creada previamente, también puedes colaborar en la difusión de la misma a través de la cuenta de Twitter o del resto de tus canales personales. No es necesario que añada un marcador al grupo de Digo, ni que rellena el formulario, porque seguramente el compañero o compañera que haya dado de alta a la comunidad se habrá encargado de aprovechar estos dos recursos. Elegido el tema sobre el que se va a trabajar y constituida la comunidad, podéis utilizar el siguiente guión para desarrollar el trabajo. Leer y analizar el escenario del problema y crear para ello un mapa conceptual. Definir correctamente el problema, identificar qué sabemos, qué cosas desconocemos, definir un plan de trabajo para resolver el problema, obtener y organizar la información, analizar esa información recogida y, finalmente, presentar la propuesta de implementación en el aula. Además de estas tareas, te proponemos dos actividades ligadas al proceso de identificación del tema de investigación que has elegido y que servirán para dejar evidencias en tu portafolio del trabajo que realices esta semana. En el siguiente vídeo tienes más información sobre estas actividades.